y qué tal amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es leonel rey para los que no me conocen que están llegando nuevos al canal son las 8 y 40 de la noche voy llegando al centro comercial santa fe amigos aquí estoy con mi mamá venimos al centro comercial santa fe que hay una pista de patina sobre hielo entonces vamos a venir a patinar un rato experimentar amigos la caga llegamos a la pista de hielo y resulta que la habían cerrado y pues la verdad yo no pensaba hacer nada hoy porque yo estaba trabajando y trabajé desde la mañana hasta las 8 de ahorita de la noche entonces fue que unos amigos venezolanos me hablaron para hacer algo y pues decidimos venir aquí a la al centro comercial tanta fe a la pista de hielo y resulta que la habían cerrado perdimos el viaje pero bueno vamos a ir a comer bueno vamos a recorrer el centro comercial para mostrarles este cómo está adornado ellos son mis amigos y creen que están en la casa de ellos pero como él viene y se tira aquí amigos ya estamos comiendo nos decidimos por comer comida china que de por si aquí se ve muy poco comida china como en venezuela que en cada esquina y uno chinos aquí no aquí es complicadito encontrar uno chinos salud en amigos un provecho y ya están hartando aquí están ellas embelezadas viendo cómo arreglan la pista de patina de sobre hielo y ya están muy pero muy entretenidas amigos ya terminamos de comer la comida está deliciosa está muy muy rica jamás le gustó la comida te gustó la comida si está muy rica cierto ahorita estamos esperando aquí un heladito de mcdonalds como como mire mire ni siquiera sabíamos que había dos por uno entonces hay que aprovechar hay que aprovechar ya que salimos hay que aprovechar y comer aunque estamos que nos reventamos porque era mucha comida pero tenemos que comer heladito el postre ustedes saben para bajar la gordura más según estaba llena y me quería dar la comida a ella y mire mire la comiendo heladito mire la ella disfrutándose el heladito mire mire amigos no no y amigos también les comento que es primera vez que vengo a ese centro comercial la verdad no lo había visitado no no lo conocía y que chévere conocerlo con mi mamá así que muy rica la experiencia bueno amigos así me despido de esta aventura no programada del día de hoy amigos ya había despedido el vídeo pero tenemos una hora esperando un taxi ya creo que estamos más cansados de esperar el taxi creo que llevamos más tiempo esperando el taxi que lo que duramos en el centro comercial realidad amigos me decidí por el panetón de frutas estoy aquí en el éxito que me queda cerca de mi casa buscando algunos detalles para regalarle a mis compañeros de trabajo entonces también buscando unas verduras para hacer una ensalada para la cena en el apartamento amigos ya compré todo lo que venía a comprar en éxito ya compré lo de la ensalada solo me falta la mayonesa que la compraré en de uno porque me sale mucho más económica ya compré lo que le voy a regalar a mis compañeros compré unos panetones voy a desayunar algo son las 11 no he comido nada solo un tinto voy a tomar una leche de almendras con cereal el almuerzo me lo llevo para mi trabajo y me lo como más tardecito para amortiguar el hambre para que no me de tanta hambre así que bueno ya tengo todos los regalos listos este el de mi mamá el de mi jefe y mis compañeros de trabajo y el de personas especiales que he conocido en estos dos años que tengo aquí en medellín así que ya ahorita les voy a dejar una toma de los regalos ya tengo que ir a bañarme, arreglarme porque ya entro a trabajar ahorita a las 12 y salgo a las 8 ya les grabaré un poquito de cuando les entregue el regalo a mis compañeros y ya nos veremos en la noche cuando les deje a mi casa para compartirles la pequeña cena que vamos a tener una pequeña reunión y ya está y ya está este es el número de las 19 amigos ya estamos arreglando la cena para cenar aquí está una amiga venezolana fabiana mi mamá sirviendo la cenita mi otra amiga está reposada porque tiene dolor de cabeza y pues ya vamos a cenar para hacer una bailadita y tomarnos alguitos miren mi mamá está toda lenta la toda lenta cierto? déjenos en los comentarios si está bonita qué tal? ¿Qué tal? la ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.